¡Suscríbete al canal! ¿El un niño quiere? Porque algún día nos peleamos ¿El un niño quiere? ¿El un niño quiere? ¿Lo quiere menos? ¿Está viendo conmigo? Vete para donde está el monstruo Que te vaya para donde está el monstruo Para que se vea ¡Raulito! ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! Evento número uno Y ahora vamos a mirar el evento número dos Saluda a la cámara El torcino por aquí dando vuelta A ver, a ver, a ver, a que se crea que es un perro ¿Dónde está? Saluda, Naruto ¿Qué es? ¿El YouTube? Ah, el YouTube La primera segunda, el YouTube ¿Qué es? ¿El YouTube? ¿El YouTube? ¿El YouTube? ¿El YouTube? ¿El YouTube? ¿Qué? ¿Qué? Mami, trae el cuarto Que es el mismo Me conoció